¿Cómo cambiar el PIN de tu tarjeta Cash App? Primero, coge tu teléfono y abre la Cash App. Cuando la aplicación esté cargada, toca el icono de la tarjeta en la parte inferior. En la página de la tarjeta Cash, desplázate hacia abajo y busca cambiar PIN. Tócalo. Primero, tienes que introducir tu antiguo PIN. Después, puedes introducir tu nuevo PIN e introducirlo una vez más para confirmar. Así es como puedes cambiar el PIN de tu tarjeta Cash App. ¡Gracias!